Otra información y es que el arqueólogo Júpiter Ramírez Martínez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hablará hoy de los metates encontrados aquí en nuestra región, en su sección Miradas al Pasado para Entender el Futuro. Gracias compañeros y buenos días al auditorio en esta sección de Miradas al Pasado. Ahora les voy a platicar sobre algo que es un objeto muy común que todos en sus casas, en los pueblos es muy abundante, el metate. Por ejemplo aquí en esta ocasión traigo un pequeño molcajete que como todos lo conocerán, es para hacer la famosa salsa donde vienen dos partes, el molcajete redondo y la manita de metate. Bueno, el molcajete más bien, el tejolote le dicen en algunas partes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los sitios prehispánicos del pasado? Pues que resulta con que esta tecnología de moler, de la molienda, es sumamente antigua. Y resulta con que en los sitios que tenemos en todo Sonora, pues hay una gran cantidad de metates. Y todo el mundo piensa pues el metate que actualmente se usa pues sobre todo para hacer la machaca, ¿no? Hay un metate ahí, lo voy a agarrar y voy a llegar y voy a hacer la machaca con este metate. Resulta con que los metates nos hablan sobre la alimentación del pasado. Y no todos los metates serán para lo mismo. Aquí como podemos ir viendo en las imágenes, pues resulta con que hay una gran cantidad de diversidad de formas de metates que si es uno cóncavo, que si no es cuenco, que si es plano, que si es grandote, que si es chiquito, que si es portátil, que es un mortero. Como podemos ver, esto nos habla finalmente de la gran cantidad de cosas que comía la gente con el proceso de moler para hacer, sí, harinas. Pero también para machacar, para golpear y según lo que comieran eran las formas de estos metates. Entonces resulta que no todos los metates son iguales. Hay algunos que se hacían de un tamaño y una forma muy específica, muy cuadrados y muy diseñados, mientras que había veces donde agarraban cualquier piedra del río y en esa misma agarraban y molían y entonces obtenían el producto para comer. Es decir, la tecnología de la cocina del periodo prehispánico en Sonora pues era altamente compleja, o sea que las señoras pues tenían muchas recetas para darles de comer a sus familias. Y esto también nos remonta a que a veces la gente que no es de aquí en Sonora piensa que como es el desierto, pues aquí la gente solamente recolectaba las cosas y se comía, cuando en realidad la agricultura pues existe hace más de 3.000 años. Y entonces los metates, parte de los metates es precisamente para moler el metate y hacer el maíz, procesar el maíz, pero no para hacer tortillas como a veces imaginaría. Las tortillas llegaron muy, muy tarde a Sonora, tal vez en el año 1400, 1500, 1600, no lo sabemos con exactitud, y antes pues hacían otro tipo de harinas y ya en el presente, bueno, se cambiaron esas harinas, ¿por cuáles harinas? Por el trigo, ¿no? Con la llegada de los españoles llega el trigo y entonces aparecen otros nuevos objetos de molienda que también aparecen con mucha frecuencia, que se llaman las taunas, ¿no? Estas cosas redondas, las que giran y que a veces imaginan que eran para moler los metales, en realidad se usaban más bien para moler el trigo. Y ahí ponían, amarraban la mulita y la mulita iba dando vueltas, moliendo y obteniendo el trigo con el cual se hacen las tortillas ahora de harina, ¿no? Entonces esto es algo muy reciente, pero si pensamos, ¿hace cuánto la gente comía maíz en Sonora? Uy, 2.000 años, quizás hasta 3.000. No es increíble pensar de que el consumo del maíz basado en los metates, pues ahí está. La pechita, obviamente, también debe ser mucho más antigua y con todos estos distintos objetos que vimos, bueno, nos habla de este gran patrimonio arqueológico que tenemos en el Estado de Sonora, donde los metates, pues hay que conservarlos, ¿no? No hay que romperlos, no hay que tirarlos, hay que cuidarlos. Y, pues, donde están y donde los usó la última persona en aquel sitio de hace mil años, pues mejor déjenlos ahí y así nos ayuda a cuidar estos sitios y que irlos a conocer y no llevarlos a las casas, porque luego se hacen estas colecciones con montones de metates, donde, pues, se perdió su contexto, su relación de dónde viene, quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Entonces, mejor cuidémoslo, dejémoslo ahí y ayudemos a la preservación de esta parte de la historia, que es muy abundante, los metates y su gran diversidad en la cocina. ¿Cómo la ven? ¿Se lo imaginaban? Parece algo tan sencillo, pero es algo, un dato muy, muy, este, diverso e importante porque todos tienen metates. Bueno, pues, gracias y aquí nos vemos en la siguiente en Miradas al pasado para entender el futuro.